Museo Metropolitan de Nueva York Descubierta en 1771 en Torcolombaro, en las cercanías de Roma, pasó por varios propietarios hasta que en 1931 fue donada por John Rockefeller Jr. a este museo. Requirió la restauración de la parte inferior de las piernas y los pies. Corresponden a restauraciones del siglo XVIII, la mayor parte del brazo derecho, la parte inferior del pilar y el plinto.